21 looks para primavera y algunas de ustedes me pidieron en color rosa, fuchsia, esta es la opción del día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos? Para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta Jasmine de Beauty Creations. Me gustan mucho ese tipo de paletas porque trae bastantes colores y son perfectas para esa temporada. Y lo que voy a estar utilizando también es un pincelito de punta de esos súper delgaditos. Voy a tomar en primer lugar para dar un poquito de intensidad este color que viene por aquí. Que es como un magenta. Lo voy a llevar, vamos a darle un poquitito de zoom, lo voy a llevar por toda la línea de las pestañas. Enmarco aquí pegadito a los lagrimales y toda la línea. Siguiendo toda la línea de las pestañas va a quedar como un delineado un poquitito grueso. Una vez que ya quedó el delineado hice como una mini colita nada más. Voy a tomar un pincel para difuminar. Va a servir para difuminar solamente sobre la línea que está aquí. Así, puro movimiento de un lado a otro. Ahora que ya difumine voy a tomar otro pincelito angular y ese es más grande. Y voy a aplicar esta sombra satinada también en color fuchsia. Ese es más fuchsia que el anterior. Presiono aquí en mi dedo, en mi mano para que no vaya a caer demasiado polvito. Y lo aplico por encima de donde está el delineado. Así. Sigo aplicando. Está súper bonito este color. Y regreso al mismo pincel que utilicé ahorita y difumino. Así. Ya se difuminó el color un poco más. Ahora me voy a pasar este rosita que viene por aquí. Y lo voy a pasar por encimita. Así. Utilizo un pincel más abiertito y sigo difuminando. Así quedó ya difuminado lo que es mi maquillaje. Ahora voy a aplicar este color blanco que viene aquí, que también es muy luminoso. Y lo voy a estar llevando en los lagrimales para darle luz a esta parte. Lo aplico en esta área. Aquí lo subo poquitito por acá. Y también lo bajo un poquitito. Así de fácil es este maquillaje de ojos. Ahora estoy aplicando una capita de máscara de pestañas. Pestañas postizas listas. Y listo. Este es el maquillaje terminado. Ya puse las pestañas postizas. Un poquito de iluminador en el rostro. Y un bálsamo labial. Utilicé este que es en el color rosa. Y está súper lindo porque además de que le da color a los labios, también lo sumecta. Entonces siento que se ve muy lindo. Puedes poner el labial. Ya se me cayó. Puedes poner el labial que más te guste. A mí me gustó en un rosita. Espero que te haya gustado mucho esta opción de maquillaje. A mí me súper encantó. Platícame en los comentarios qué otro color quieres que utilicemos en los siguientes maquillajes. Para obviamente poderlos hacer. Si este video te gustó, dale corazoncito. Y yo te veo a la próxima. Bye. 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 Bye.